El cabecilla senderista Artemio fue recluido en la base naval del Callao, donde también cumple prisión Abimael Guzmán Reynoso, fundador de Sendero Luminoso. El fiscal Marco Guzmán solicitará cadena perpetua por los delitos de terrorismo agravado y tráfico ilícito de drogas, entre otros. El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, negó nuevamente su salida del gabinete y aseguró que los rumores no le van a imponer la agenda. Valdés reconoció que el tema de Conga le está pasando factura al actual gobierno. Gobierno presentó a los tres expertos internacionales que evaluarán el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Los peritos, que viajaron hoy a Cajamarca, aseguraron total independencia en su investigación. El parlamentario aprista Mauricio Mulder señaló que su partido necesita un relanzamiento con nuevos liderazgos y pidió a la cúpula que piense en el APRA antes que en las pretensiones personales. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, perdonó a los directivos del diario El Universo y a los autores del libro El Gran Hermano. A propósito de Correa, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, escribió en su columna dominical que el mandatario ecuatoriano ha quedado por las patas de los caballos. Falló a 2.678 soles, su nivel más bajo en 15 años. El Banco Central de Reserva tuvo que intervenir con la compra de 76 millones de dólares, con el objetivo de frenar la apreciación del sol. Coca-Cola espió a la organización Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA, señaló Julian Assange en conferencia de prensa, en la que explicó la última filtración de 5 millones de correos electrónicos de la compañía de inteligencia privada Stratfor. Wikileaks divulgó un correo electrónico que revela información sobre el estado de salud del presidente venezolano Hugo Chávez. Médicos rusos le habrían diagnosticado un año más de vida por el precario tratamiento que recibe en China. Al menos 64 cadáveres fueron hallados hoy en la ciudad de Oms, en el centro de Siria, mientras que otras 61 personas murieron en distintas zonas del país, informaron los opositores comités de coordinación local. La nave Costa Alegra, de la misma compañía que el Costa Concordia, se encuentra a la deriva a más de 200 millas al suroeste de las Islas Seychelles, en el Océano Índico, tras declararse un incendio en la popa en la sala de generadores eléctricos. Empresa Costa Cruceros indica que intentan reactivar la funcionalidad de la nave. El Tribunal Supremo de España absolvió al juez Baltasar Garzón por la denuncia de prevaricato, por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. La inhabilitación por 11 años por el caso Gürtel se mantiene vigente. Fluffing Labs, empresa de rastreo de Internet, contabilizó 3.4 millones de comentarios relacionados con los Oscars en Facebook y Twitter. La ceremonia del año pasado registró 966.000 comentarios. ¡Suscríbete al canal!